Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un super saludo. Espero que lo estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis mirar. Hoy vamos a ver un video tutorial de cómo podéis promover ofertas de la red Warrior Plus, que son ofertas para afiliados, específicamente en el nicho del MMO, que quiere decir Make Money Online o a ganar dinero en general, con tráfico gratuito y que funciona bastante bien hasta este momento. Entrar en la red de Warrior Plus es muy sencillo, no te piden entrevista, no te piden recibos de pago de otras redes, no te piden nada, así que es muy sencillito trabajar con Warrior Plus. Y la red de tráfico también es de entrada gratuita, no te van a pedir absolutamente nada para que puedas promover tu oferta de Warrior Plus. Quédate porque te voy a mostrar el paso a paso desde cómo seleccionar la oferta hasta cómo promoverla sin que te cueste absolutamente nada. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales y sobre todo a que compartas este video porque créeme, te va a ayudar a ti y a tus amigos emprendedores a generar un ingreso extra. Y sin más dilación, vamos a ver cómo es esto de generar tráfico gratuito para nuestras ofertas de Warrior Plus. Mira, lo primero que vamos a hacer es darnos de alta en Warrior Plus. Esta es la red Warrior Plus, aquí está, le pones Warrior Plus. En lugar de una, este simbolito se lo quitas, es warriorplus.com. No te preocupes que aquí abajo te voy a dejar los enlaces para que tú no tengas que estar buscando absolutamente nada. Le das a Free Sign Up, pues es gratis, registrarte es absolutamente gratis. No te piden nada, tu usuario, tu password y tu email se acabó. Tú puedes darle después a notificarme o no notificarme. Y le das a No soy un robot y creas tu cuenta. Te ponen aquí la privacidad y bla, bla, bla. Si ya estás dado de alta, le das a Sign In. Yo ya estoy dada de alta, así que me voy a ir a mi cuenta para que tú la veas. Esta es mi cuenta de Warrior Plus. ¿Ves? Esta es la interfaz, es lo que te aparece de entrada. Viene el Marketplace, Home, Top Products, Categorías, Alertas, Deal of the Day. Como vendedor, yo como soy vendedora también, pues me aparecen estas cosas. Y en el afiliado, tú vas a ser afiliado, te vas a ir a donde dice Affiliate. Viene Dashboard, Offers, Start, Transacciones, Contest, Launch Calendar. Y en esta parte te vienen el top de productos. Viene el top de productos de hoy. Ves todos los que se han lanzado hoy y que están funcionando muy bien. Vienen los de ayer, los de los últimos 7 días y los de los últimos 30 días. Yo suelo trabajar con los de los últimos 30 días. Porque tienen una trayectoria más sólida. ¿Ves? Y ahí están. Bueno, una vez que estás, aquí te ponen los avisos y aquí los ingresos. ¿Vale? Yo las voy quitando todos los días, así que verás poquitas. Pero en algunos otros videos verás que hay muchas. Porque esto lo puedes ir quitando cada día. Cuando le dé clic aquí, esa notificación se va a ir. ¿Cómo elijo mi producto? Pues veo que esté bien rankeado aquí. Y si no está bien rankeado aquí o lo que hay no me gusta, yo me voy a Afiliados, Offers. Y en Offers me van a aparecer todas las ofertas de los afiliados. Pues ahí están. Byronin, Hotpreso, bla, 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 bla. Ahora, en este caso, yo sé que nosotros como afiliados, nosotros como CPA, nosotros como vendedores, lo que nos hace falta siempre, 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 siempre es tráfico. Y yo voy a buscar aquí ofertas que tengan que ver con el tráfico. Específicamente, voy a usar esta que se llama 60 segundos de tráfico, 60 Second Traffic Pro. Si te fijas, es recurrente, lo cual tiene un plus adicional porque es recurrente. ¿Ves? Esta es la que yo voy a elegir. ¿Cómo harías para solicitarla? Pues muy fácil. Ves que aquí solo tengo Get Link y todo lo demás dicen Request, 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 Request. Si yo quisiera, por ejemplo, solicitar Funnels Pro, le doy a Request, a Request. Y en Request me va a abrir una pantalla que me dice, este es el mapa. Me viene aquí el Funnel Map, es decir, todos los productos que se pueden vender. Son un montón, ¿ves? Hay muchísimos. Le voy a dar los productos. El Pro Regular, que cuesta 21, yo me llevaría 10. Entonces, como ves, es un Funnel larguísimo, muy, muy largo. Y las posibilidades de ganar, pues es mucho, es mucho dinero. Puedes ganarte aquí mucho dinero, ¿vale? ¿Qué tendría que hacer? Pues pedirle aprobación al vendedor este para promover esta oferta. ¿Cómo lo hago? Muy fácil. Le doy a Request Approval. Y en Request Approval le tengo que poner una notita. ¿Qué notita? Pues yo ya me la he preparado y es esta. En inglés, porque el nombre habla inglés. Entonces, le voy a dar a copiar. Me voy aquí, en Request. Y le voy a pegar mi texto. No te preocupes que te voy a dejar también el texto aquí abajo. Para que tú copies, adaptes y pegues. No lo copies y lo pegues tal cual. Porque tiene estos errores, ¿ves? Hola, me encantaría promover tu página en mi comunidad de MMO de YouTube o en mi comunidad de Facebook o en mi lista de correos. Lo que sea. Y gracias. Ya está. Con eso es suficiente. No te hace falta más. ¿Vale? En este caso no la voy a requerir porque no la voy a promover. Le voy a dar ahí. Me voy nuevamente aquí a Warrior Plus. Y para el ejemplo voy a trabajar con la oferta de 60 segundos de tráfico. Porque me parece muy, muy interesante. Entonces, lo primero que voy a hacer es solicitar mi link. Ya que me han aprobado, voy a solicitar mi link. Get link. Y aquí me dice que este es mi enlace de afiliado. Tú, si quieres, puedes poner bonuses. Yo no pongo bonuses. Así que lo voy a coger tal cual. Lo selecciono. Botón derecho. Lo copio. O bien, Control-C. Control-C. Me voy a mi blog de notas. Donde tenía esto ahí ya. Y le voy aquí. Enlace a promocionar. Y es este. Fulanito de tal. Puedo, si quiero, acortarlo con ByteDly. Vamos a hacerlo con ByteDly para que se vea menos feíto. Y aquí eso es todo. Ya no tengo nada más que hacer. Me voy a ByteDly. En ByteDly lo acorto. Le voy a Create. Lo pongo. Y ya está. Simplemente lo copio. Y me voy aquí. Y lo pongo aquí abajo. Y le voy a poner, para no perderme, enlace acortado. Listo. Y este producto lo voy a promocionar desde una landing page. Yo siempre te recomiendo que lo hagas desde una landing page. Voy a ir al producto para ver cómo es. Y copiar los encabezados. Ahí está. 60 segundos de tráfico. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Puedo ver la página de ventas. Clic en Visualize Page. Esta es la página de ventas. Es súper bonita. Súper buena. ¿Ves? Y lo que yo voy a hacer es promoverla con un sistema que te voy a decir ahora mismo. Que no lo está haciendo nadie. Salvo unos poquitos que lo estamos haciendo. Y es con una landing con un video que esté probando que esto funciona. En mi caso lo voy a lanzar para público hispano. Porque mucha gente me dice, oye, para público hispano, bla, bla, bla. Pues esto es para público hispano. Me voy a ir a System.io. Aquí lo tengo. System.io. Acuérdate que System.io es gratuito. Tú no tienes que pagar nada. Es gratis. Tiene un plan gratuito con el que tú puedes crear tus embudos. Si no lo tienes, búscalo. Aquí abajo también te voy a dejar el enlace para que te vayas a suscribir sin pagar un solo centavo y puedas hacer tus embudos. Le voy a dar a menú. Le voy a decir embudos. Y en embudos le voy a decir create. Le voy a crear uno. Lo puedes poner en español. Vamos a ponerlo en español para que sea todo absolutamente en español. Ahí, español. ¿Ves? Es muy sencillo. Y ahora sí crear, que es más sencillo en español. Y yo voy a crear uno de 60 segundos. Segundos. O más bien le voy a poner tráfico en 60 segundos. Tal cual. Puedo elegir lo que yo quiera. En este caso vamos a hacer uno para listas de correos. Aunque no es para lista de correos. Pero bueno, lo vamos a hacer así. Le voy a crear. Le voy a poner en dólares. Porque el producto cuesta dólares. Y lo doy a guardar. Se me abre esto que dice página de captura y página de agradecimiento. Nosotros solo vamos a querer una página de captura. Una página de captura bonita. Me voy a ir a alguna que esté bonita. Esta, por ejemplo. Le voy a dar vista previa. Se ve bonita. La voy a adecuar de todas maneras para lo que yo quiero. ¿Ves? Aprende cómo crear. Blah, blah, blah. Bien. Se ve bonita. Me gusta. Si no te gusta esa, puedes buscar otra. Tiene que tener video. Porque yo voy a poner un video. Pero no tiene que tenerlo forzosamente. Tú le puedes poner el video que quieras. Y esta es otra. Vamos a ver la vista previa. Puse el video gratis. Esta es muy sencillita. No me gusta tanto. Esta es otra. Vamos a la vista previa. Si no te gusta ninguna, puedes empezar con una página en blanco. Pero para ahorrarnos tiempo, yo voy a poner una que ya esté y que tenga video. Parece que solo la anterior era la que tenía video. Así que nos vamos a ir a ella. Esta. ¿Vale? Y le voy a dar a seleccionar. Clic en seleccionar. Y en lugar de página de captura, le voy a poner tráfico 60 segundos. Tal cual. Y lo guardo. Y le doy a este botoncito. Que es para hacer ya mi landing page. Me aparece todo este panel. Para que yo pueda trabajarlo. Y aquí lo que vamos a mostrar es cómo se puede conseguir generar ingresos con 30 segundos de tráfico. Mira. Vamos a ponerle. Video demuestra cómo puedes. Vamos a ponerlo casi en mayúsculas. Cómo puedes generar ingresos extras con tráfico gratuito. ¿Ves? No le estamos vendiendo absolutamente nada. Le estamos invitando a ver este video para que vean cómo pueden generar tráfico gratuito para sus ofertas. Vamos a ponerle un subtítulo que sea bonito. Por ejemplo. Accede. Accede a la herramienta de tráfico gratuito. Aquí. Vale. Y lo que vamos a poner aquí en este texto es nuestro enlace de afiliado. Entonces le voy a dar clic aquí. Me voy a ir al enlace acortado que ya lo tengo aquí. Como ves es solo para embellecerlo porque no se va a ver. Entonces como no se va a ver. Pues bueno. De estas maneras lo embellecemos. Así. Lo guardamos. Y ya está. Y aquí vamos a poner el video de cómo se pueden generar esos ingresos extras con tráfico gratuito. ¿Qué video? Pues muy sencillo. En mi caso voy a poner un video que yo hice con la herramienta de tráfico gratuito. Si tú no tienes video. No te preocupes. Pon el mío. Yo te doy permiso. Cógelo y pégalo. Y lo puedes poner sin ningún problema. Vale. Entonces me voy aquí. Me voy a YouTube. Voy a copiar la URL de ese video. Voy a buscarlo en YouTube. Me voy a mi canal. Y en mi canal te lo digo ya desde ahora. Tú puedes usar cualquiera de mis videos. El que te guste. El que te adaptes a la oferta. Para que puedas usarlo con esta estrategia que te estoy dando. Lo voy a buscar. Es este que está aquí. ¿Ves? Le voy a dar clic. Voy a copiar el enlace. Me voy a dar compartir. Copio el enlace. Copiar. Ya lo está copiado. Me voy a mi sistema yo. Y aquí lo pego. Fuera. Ya está. ¿Lo ves? Hasta 120 diarios con tráfico gratuito. La gente va a querer venir a ver este video. A ver cómo lo estamos haciendo. Y aquí. En este botón. Vamos a poner que también ellos pueden acceder. En este caso se va a abrir una ventana emergente. Pero nosotros no queremos una ventana emergente. Así que lo vamos a quitar. Fuera. Luego ponemos el botón. Fuera ese elemento. Voy a quitar esto. Porque me estorba un poco. ¿Ves? Así. Súper bonito. Ya está. Y vamos a poner algo de lo que hay en la página de ventas. Nos vamos a la página de ventas. Acuérdate que con el botón derecho tú le puedes dar a traducir al español. Le vamos a dar a traducir al español. Aquí como esta es una imagen. No la va a traducir. Porque es una imagen. ¿Ves? ¿Lo ves cómo se mueve ahí? Es una imagen completa. Pero nosotros podemos traducirlo en la parte de abajo. ¿Ves? Aquí está. Primera aplicación de tráfico gratuita. Patente pendiente. Programa de tráfico 100% libre. Blablabla. Entregue miles de clientos. Blablabla. Blablabla. Todo esto lo vamos a copiar. Copiado. Control C. Me voy a System I. Y en System I. Yo lo voy a pegar. Os voy a quitar todo. Y voy a poner solo un texto nuevo. Aquí. Me va a encantar este video. Y ya está. Y voy a poner un texto nuevo. Aquí. Texto nuevo. Y voy a pegar lo que hemos copiado de ahí. Primera aplicación de tráfico gratuita. Con patente pendiente. Programa de tráfico 100% libre en 60 segundos. Se entrega en piloto automático. Miles de clientes potenciales y cumplidores. Blablabla. Pues está todo perfecto. Y aquí voy a volver a poner el botón. Entonces me voy a donde están los botones. Me voy al botón. Ahí voy a poner un botón. Y este botón le voy a poner acceso inmediato. Vamos a poner el botón. Que sea. Que se abra una URL. ¿Ves? Redirigir a una página. Clic. La URL es la misma que tengo aquí. Control C. La voy a poner aquí. Y vamos a cambiar el botón. Que dice ahí. Clic aquí. No. Le vamos a poner acceso inmediato. Lo dejamos ahí. Este botón. Pues lo voy a poner en otro color. Voy a poner un color que sea más atractivo. Por ejemplo rojo. Rojo. Ah genial. Se ve súper bonito. Y lo vamos a poner que sea todo lo largo de la página. Aquí donde dice fluido. Le voy a dar ancho de relleno. Es así. Súper bonito. Y lo tenemos listo. Ya está. Eso es todo. Esa es la página que vamos a tener. La voy a disminuir. ¿Ves? Ya está. Muy bien. Muy bonito. Genial. Lo vamos a guardar. Me salgo de aquí. Y esta página. Le voy a dar clic a ver. Ah mira. Ya está. Video demuestra cómo puedes generar ingresos extras con tráfico gratuito. El video. Que insisto. Si no tienes uno. Puedes poner el de mi canal. Sin ningún problema. Te va a encantar este video. Primero. Bla bla bla. Acceso. Y aquí también. Accede. ¿Ves? Accede a la herramienta. Y acceso inmediato. Eso es todo. Voy a copiar. Esta URL. Me la voy a poner aquí. Y voy a poner. Landing. Ay. Que me han ido los botones. Landing. Ya está. Ya la tengo. ¿Vale? Y lo que voy a hacer. Y aquí es donde viene el truco. Lo que voy a hacer. Es que esta página. La voy a convertir en un PDF. ¿Cómo la convierto en un PDF? Muy fácil. Me voy al sitio que se llama. Web to PDF. Esa que lo voy a buscar. Web to PDF. Web a PDF. ¿Por qué lo voy a hacer así? Pues ahora lo verás. Porque tengo que hacerlo así. Y dice. Web to PDF convert. Le vamos a dar clic aquí. Le voy a dar. El enlace. Que hemos puesto aquí. Control C. La vamos a poner aquí. Y le voy a decir. Que me la convierta en PDF. La está convirtiendo. Lo voy a descargar. Don la de. ¿Ves? Ahí está. Y le voy a poner. Que me lo guarde. Lo voy a descargar. Me lo está guardando ya. Y cuando esté descargada. Lo que voy a hacer. Es. Esos botones. Los quiero yo. Que sean. Clicables. Entonces. Me voy a ir. A una página. Que se llama. Zed ya. Zed ya PDF. Zed ya. Zed ya. No te preocupes. Que te voy a dejar. Todos los enlaces. Aquí abajo. Tú. Pon atención al video. Y le voy a dar. PDF editor. Le voy a subir el archivo. Que nos acaba de hacer. El otro. La otra web. Ya lo tenemos aquí. Me está subiendo. ¿Ves? Y cuando ya está listo. Lo que voy a hacer. Es. Poner. Aquí. El acceso. A la landing page. No. No. Directamente. A nuestra oferta de afiliado. A la landing. Atento. No lo envíes. A la oferta del afiliado. Envíalo a la landing. Porque lo que quieren. Es ver. El video. ¿Vale? Entonces le voy a poner. Links. Voy a poner. Aquí. Un enlace. ¿Lo ves? Un enlace. Le voy a poner. El link. A. Nuestra. Nuestra landing page. Está. A la landing. Insisto. A la landing. A la landing. Genial. Y vamos a poner. Otro link. Aquí. ¿Ves? En el video. Que se vayan. A la landing. A la landing. Y voy a poner. Otro link. Aquí. En el botón. Botón. Y. A la landing. Listo. Ya lo tengo. Y una vez que ya lo tenga. Le voy a dar. Apply change. Y le doy a play change. Lo hace en proceso. Y cuando me entregue el pdf. Ese pdf. Va a estar clicable. Le voy a dar a guardar. El pdf. Lo voy a abrir. Para que veas que es clicable. Este pdf. Lo ves. Ahí está. Y fíjate que ya está clicable. Le doy clic. Y me va a enviar. A la página. Que yo quiero. Que vean. Es decir. Esta del vídeo. Que demuestra. Porque es lo que vayan a querer ver. Quieren ver. Cómo se puede hacer. Me pregunta. Si hace confianza. Le digo que sí. Que lo permita. Y me va a abrir. La página. Nuestra landing page. Ahí está. Listo. Y así verán el vídeo. Y clicarán aquí. Porque también querrán. Esta fuente de tráfico. ¿Qué vamos a hacer con el pdf? Con el pdf. Lo vamos a distribuir. ¿Dónde? En todos los sitios. Donde se puedan subir pdfs. Por ejemplo. En slideshare. Lo voy a buscar aquí. Slideshare. Slideshare. Y slideshare. ¿Ves? Comparte. Y descubre el conocimiento. En slideshare. En slideshare. Nosotros podemos subir nuestros pdfs. Sin ningún problema. Voy a ver el tráfico de slideshare. Y vas a ver que es un tráfico súper bueno. Como ves. Mira el tráfico. Súper intenso. 119 millones. 120 millones. 140 millones. Un montonazo de gente. Y lo vas a enviar. No solamente a slideshare. Sino a todos los sitios que te dejen enviar pdfs. Tú vas a ir a tu google. Por ejemplo. Y le pones. Sitios para enviar pdfs. Y te van a aparecer un montón. Ves aquí. Enver pdf forms. Las 5 formas de compartir pdf en línea. Enver documentos como pdfs. Compartir documentos pdf. Enver documentos como enviar documentos. Un montón. Tú eliges. Y los envías. Todo esto. Es absolutamente gratis para ti. Tú hasta aquí no has pagado nada. Ni un centavo. Sin embargo. Si quieres ir un poquito más rápido. Como es mi caso. Yo me voy a. Seoclerks. Y en Seoclerks. Yo he puesto la búsqueda pdf. Porque esto me va a ahorrar muchísimo tiempo. Y una vez que he puesto pdf. Aquí me ponen. Subiré manualmente. 25 sitios. De tu pdf. Crearé. Top 20. High quality pdf submissions. Enviaré tu pdf. A 30 sitios. Los mejores. Sitios para enviar tu pdf. 30 pdfs. Manual 20 pdfs. 10 edu. PDFs. ¿Ves? Y los precios son realmente baratos. Y es aquí me dice que va a subir manual 20. Por un dólar. Un dólar. Si tú tienes un dólar. Pues hazlo así. Yo lo voy a poner ahora mismo contigo. Voy a buscarme uno baratito. Por ejemplo este. Pdf submission. De un dólarito. Le voy a dar clic aquí. Y aquí. La voy a contratar por un dólar. Atento. Atento. Este es un tip que te voy a dar ahora mismo. Si tú no tienes cuenta en SEO Clerks. Puedes hacer tu petición. Pero te van a cobrar un fee. Un impuesto. Si tienes cuenta. Pero no tienes fondos. Te van a cobrar un impuesto. Conclusión. Sube el dólar a SEO Clerks. Antes de que hagas la petición. Yo ya tengo cuenta. Así que le voy a dar pedir ahora. Y a mí me va a costar un dólar. Me va a costar un dólar. Porque tengo fondos en mi cuenta. Así que mira. ¿Ves? Aquí dice. Fíjate bien. Un dólar. Más. El cargo. 55 céntimos. Pero. Si yo lo pago con mi balance. Pay with balance. Un dólar. Solamente un dólar. No me va a costar más que un dolarito. Aquí está. Precio 1. No 1.50. Le voy a decir aquí. Que me pide. Necesito el URL. El título. Las keywords. Logo. Y PDF file. Keywords. Es importante las keywords. Para sacar las keywords. Tú te puedes ir. A cualquier sitio. De. De keywords. Y ponerlas. Por ejemplo. Te vas a. Palabras. Una vez. Y una vez. Que te dé los resultados. Por ejemplo. Dice alternativas. Al planificador de palabras. Clave de Google. Le damos clic. A Keyword Tool. I.O. Y le vamos a poner. Tráfico web. Por ejemplo. En español. Le damos a search. Y cogeremos. Las palabras clave. Que nos da. Ahí está. Tráfico web. Bla 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 bla. Todas estas. Están muy bien. Vale. Son muchísimas. Así que podemos copiar. Ahí dice copiar. O exportar todas. Vamos a exportar todas. Como CSV. Y ya está. Le damos que lo guarde. Guardado. Y nos vamos a nuestro SEO clerk. A nuestra petición. Necesidades. La URL. Título. Keyword. Logo. Y el PDF. El logo lo vamos a dejar sin poner. La URL. Entonces aquí vamos a ponerle. Cogemos el enlace de la landing page. Le ponemos URL. La landing que tenemos aquí. La copiamos. Copiar. La pegamos. ¿Qué más nos pide? Nos pide el título. El título que va a ser. Title. Lo que tenemos en la landing. Así que nos vamos aquí. A la landing. Y vamos a poner. Generar ingresos extras. Con tráfico gratuito. Control C. Me voy a SEO clerks. Le pongo el título. Luego. ¿Qué más me pide? Me pide. Las keywords. Le voy a poner keywords. Y en keywords. Le voy a poner. File. Attach. Que quiere decir. Archivo adjunto. Y en el archivo adjunto. Ves. Dice. Add attachment. Le doy click. Y le doy. Aquí. Que me ponga. Las keywords. Adjuntamos. Las palabras clave. Y adjuntamos también. Nuestro PDF. Ves. Logo. Aquí. Vamos a poner. Logo. Not logo. Y aquí le vamos a poner. PDF. PDF. Y el PDF lo vamos a adjuntar. Add attachment. ¿Veis? Este. Aseguraros que es. El PDF. Que tiene los enlaces. Y vamos a poner el nombre del PDF. Para que no se pierda. F2. Troll C. PDF. File. Attach. Named. Y. Que se llame así. Para que él sepa cuál es. Que es este. ¿Vale? Y le damos a enviar. Ya está. Y ya está nuestro pedido hecho. Y él se va a encargar de hacer el trabajo que yo tenía que hacer. Es decir. Subir a todos esos sitios que aceptan PDFs. El PDF que yo le acabo de hacer. Bueno. Pues ya está amigos. Ese es todo el proceso. Como veis. Hemos visto. De principio a fin. Cómo generar tráfico gratuito para ofertas de Warrior Plus. Nos hemos dado de alta en Warrior Plus. Hemos hecho el PDF desde Sistemaio. Que es gratuita. Hemos modificado el PDF con C. Ya que no te preocupes. Aquí abajo te voy a dejar los enlaces. Hemos buscado los sitios para submitir o para enviar los PDFs. Y te tienes que dar de alta en cada uno de ellos y subirlos manualmente. O bien meter Turbo por un dólar y hacerlo con SEO Clerks. Que también te voy a dejar el enlace aquí abajo. Bueno Marketer. Espero que te haya gustado el video. Es una estrategia muy buena. Muy sencilla. Que la están usando mucho el público anglo. Pero muy poco el público hispano. Si tú quieres hacerla con cualquier otro producto. Y cualquiera de mis videos te sirve. Úsalo sin problemas. Métete al canal. Dale a compartir. O vete arriba donde está el enlace. Y ponlo sin ningún problema. Yo no me voy a enfadar. Ni te voy a decir nada. Ni me voy a acusar con YouTube. Úsalo y empieza a generar ingresos. Marketer. Te envío un abrazo. Espero que estéis genial. Y recuerda que este año pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a ser primero juntos. Vamos.